Y ahora prendes la televisión y qué es lo que hay Juli sueltas y guachiturras pagándose de los pelos Basta ya, basta ya de Magani Basta ya de amor, amor, basta ya de televisión basura Báyanse al carajo que este es un país lindo Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya